Saluditos ahí para todas las lindas madrecitas en su día. Dios me los bendiga, me quiera que se encuentren. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Esta cancioncita se la quiero dedicar a todas ustedes y por supuesto, en especial a mi linda madrecita. Que pues, gracias a mi Dios todavía la tenemos con vida. Así que pues, para ella esta bonita canción, con todo mi corazón. Eres mi primer amor, eres quien ha dado vida a mi corazón. Con una sonrisa, una tierna caricia, me tocas el alma. Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada. Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardarme rencor. Con brazos abiertos me brindas tu aliento siendo la deriva. Sin poner condiciones me entregas tu amor, sin pedir exclusiva. Y aunque sabes que hoy comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que hoy comparto mi amor. Mi primer amor, me inspiras aun cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida. Si no estuviera yo no se que haría, seguro no habría quien me entendiera como tu. Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños. No dudes nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor. Un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero, mamá. Mamá, gracias por darme la vida y hacer de mi lo que soy. No tengo con qué pagar el lugar que me guardas en tu corazón. Quiero que sepas que aunque en la vida haya muchos amores, tú siempre serás mi primer amor. Y aunque sabes que hoy comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que hoy comparto mi amor, me inspiras aun cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida. Si no estuviera yo no sé qué haría, seguro no habría quien me entendiera como tú. Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños. No dudes nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor. Un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero. Mamá, que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero. Mamá. Ahí quedó la cancioncita, saluditos para todas esas lindas madrecitas. Dios me las bendiga.